...su poder, los habitantes crejemos en él Flute llega en el anochecer, deja de ser profesor de inglés Porque se convierte en el gurú, mente fuerte, gran espíritu Colecciona Evil Dead y Batman, Evangelion sin su futuro Más su enemigo es el copyright de Final Horror of the Night Soy el principio de la soy, soy coleccionista, el principio de la soy Soy el principio de la soy, soy coleccionista, el principio de la soy Soy, soy coleccionista, el principio de la soy, soy coleccionista, el principio de la soy Soy coleccionista, el principio de la soy, soy coleccionista Siempre mostrando, arcoteado y toqueteando, el muñeco se apropió a prestado No temía nada, nada puede mal ir sal, tic-bac-toys, torno a la esposa del canal Jarvis, Betus, Mister X, sus lacachos, sus grumetes, el de O.B.D., ellos son su pelotón Más de Robert, más que jefes el patrón Traen cauchados, otros malpintados, el dios top, levantó la mano Si sale tiesto, el secador lo arreglará Si sale roto, ¿quién le haces más a llamar? Aguar, chanchito, es el más listo Repite bases y esculpidos, capa de telas, el alambre entregará Corté la porta, te estimula de follar Si tú estás dispuesto a pagar, relanzar En tu Iron Man, pídele, prestando a tu mamá Estás sin la monedad Soy coleccionista, el friki pedazoy Soy coleccionista, el friki pedazoy Soy, soy coleccionista Revolteros inquietos Con el muñeco en la mano No articularán El día de hoy Paracaidistas De una loneta interestelar Estoy poeta Estoy poeta El día de hoy estoy hecho un poeta del amor ¿Cómo andás? Querido, me parece que te escucho ¿Sabes que me parece que te escucho por la webcam? Perdón Sí Así que mántele la configuración del amor ¿Qué hay algo? ¿Cómo están, amiguitos? Tenemos vivos de jueves Porque ayer lo tuve en un cumple No me quedó otra opción Que hacerlo hoy Así que Oh, oh, por Dios Ahí estamos Te buscó Mirá que lo configuré Y lo pusimos con tiempo O sea, eso fue como que De repente se te salió el filtro ¿Viste? Cuando se sale Sin querer se sale el filtro Y ves la realidad Fue como que tu voz Arrancó en otro nivel Y ahora escaló Ah, bueno Metiste así como un Sensualidad Desde que todo el día de esa gaseosa Me gusta amar No sos el mismo Es que ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa gaseosa Creo que te cambió Para siempre Para bien o para mal Y no sé Vamos a ver Pero Creo que era Media mutágeno Era media mutágeno Tenés ración Ración y razón Ración de gaseosa Y razón Porque tenés razón Bueno Amiguitos Espero estén muy bien Tenemos Mucho muñequito De comentar Para el día de hoy Es una descontrolación Del plástico Lo que está sucediendo Así que Si a vos te parece Le vamos mandando Así De raciones Ilimitadas Muchas gracias A todos los que están ahí De bancando Desde temprano Si quieren dejar un like Del amor Así Después si se arrepinten Lo pueden sacar Pero Lo pueden ir dejando Como para no olvidarse Después cualquier cosa Lo sacan Total No pasa nada Yo mientras tanto Estoy en un canal Que se llama Turtle Cave Collectibles La cueva de las tortugas Que coleccionamos Ojalá No se le da 350 dólares Y Están Tienen muchas latitas Acá se ve que también Prueban gaseosas Exóticas Ah bueno Si Bueno Jaula Troll Este evento De NECA Que empezó O sea que Debería haber empezado Estamos a 28 Creo que empieza mañana Oficialmente Y se supone Que lo iban a hacer En tipo En waves Que te lo iban a mandar Como por partes Bueno Pero Me parece que ya está todo En algunas tiendas Menos en la tienda La que va a Bitácora Siempre Todas las demás Como que ya está todo Y estoy viendo En En Ebay Los box sets Estos a 400 dólares No Todo esto Se va a poder conseguir De forma regular Después Así que No paguen de más Por todas estas cosas Y Y bueno Vamos a ir mirando Un poquito Todo lo del Jaula Troll Que algo ya estuvimos viendo Las tortugas En Disguise Las vimos El video anterior Si no recuerdo mal Pero Pero bueno Hay más cositas Así que de a poquito Vamos a ir viendo Todo lo que es un montón Y estábamos medio jodidos Porque claro El evento no empezaba Todavía no En las páginas web Si Todavía no están las cosas En la página web Todavía no están las cosas Esto es un evento Exclusivo Porque el evento no arrancó De la tienda Target Supuestamente Pero No De hecho no hay fotos Oficiales De las cosas Tampoco Pero bueno Gracias por la chorra Inicial Esa chorra Que Sponsorea Este principio Que nos da Ánimos Semidros Querido Muchas gracias La cara de Master Al oír esa canción Es un enigma La cara de Master Al oír esa canción La canción de De la intro O cuál No sé Explícate Gracias Capitán querido Hablando Mirá Yo lo nombro Es como Beatles Él aparece Qué clase de vivo Y bueno No pude ayer Querido capitán Así que Ahí estamos Gracias Mandó una cacería Bitácora Una cacería Para mostrarnos Que no encontró nada Mandó una cacería Por privado Él no sube La cacería En vano Él no sube Soy yo O no salen las chorras La tuya salió recién Pero es la única ¿No? Así que Esperemos que Se desbloquee Si hay un bloqueo Chorril Esperemos que Se haya Solucionado Pero una salió Por lo menos Gracias Decía que Bitácora No sube Contenido A su canal Pero Te manda Videos de 10 minutos Por Whatsapp Entonces Yo digo Bitácora De 10 minutos Subilo Claro Subilo al canal Que Por lo menos Es algo ¿No? Para Antes Uy Mosquito Tengan cuidado Tengan cuidado Con los mosquitos Mosquito 1 Mosquito 0 Para que Encima No se donde Deje el El raid Pero bueno Voy a tener cuidado Tengan cuidado Con los mosquitos Ojo Llega Nuyo Buenas noches Nuyo querido Un abrazo grande Saludos Pónganse cómodo Disfruten Si están Tienen la suerte De no estar Trabajando Estos días Descansen Pásenla Con el muñeco En la mano Master Tiene un mensaje Que Creo que Todos van a estar De acuerdo Me parece Que si estamos Unánimes En algo Y eso Que yo todavía No la vi Pero creo que Pero creo que no me voy a Ni siquiera Me voy a sacrificar Porque ya Le dije Antes de empezar El vivo Le digo Ya me pasó Con Morbius Me arrepiento Me parece que esta vuelta No lo voy a hacer No lo voy a hacer Master me dijo Morbius Al lado Es una obra maestra Creo que estamos Ante Una de las peores Películas No de superhéroes De la historia Del cine Es una película Espantosa Opa Está mal contada No tiene sentido Si O sea Escuché Es que el cine De superhéroes Estén muriendo Es que Si va La verdad Basofias La gente No va a ir a verla Porque son Una basofia Escuché Que había cosas Tipo Que no se explican O sea Es Es una Es más difícil De entender Que me mento Viste que me mento Va al revés Bueno Pero me mento Que buena película Muy buena película Me mento La que cantaste Ah La canción La que canté La cara de Master Al oír la canción Es un enigma No vi la cara de Master Pasa que cuando yo Me inspiro Y sale arte De mi boca No me di cuenta Del entorno Es así Es que ahora estamos Experimentando Esta nueva Con cámara web Si Así que Estamos Implementándola Si Si No Definitivamente En Target No hay No hay Todavía Lo es No hay precios Oficiales Si para la gente Que fue al story Las encontró En lo único Que podemos decir Obvio Ahí está saliendo La chorra Como se debe Bueno Jaulatrol Bien Por un lado Por un lado Tenemos a este Shinja Patrol Doble pack Estas eran figuras Doble pack Que habían salido ya Es un pack doble Simplemente Habían salido ya No me fijé Porque esto Bueno Ni siquiera está en las fotos Oficiales Así que la primera vez Que lo veo Pero capaz que trae Algún accesorio extra Y yo No sepa Pero las dos figuras Estas Me parece que ya habían salido El ninja azul Seguro El ninja azul Si El otro No recuerdo Ahora puede ser Que el blanco No haya salido Sabes que ahora Me entró la duda Después tenemos Al Usagi Yoshimbo Samurai Hace poco sacaron Un pack De cuatro Usagi Yoshimbo Estaba Estaba Era la misma versión No La cuestión Es que ahora Están sacando Un samurái Solito Que me parece Que uno tenía que tener No se Se ve muy bien Hay tanto Para entrarle Que uno No sabe ya Más que hacer Y seguimos Con las tortugas Ultimate Lo mejor Yo te Voy a decir Una cosa Para Estoy un poquito Decepcionado Perfect Apa ¿Por qué? Un poquito decepcionado Gracias capitán Querido Fueron A misa A expiar Sus pecados Nosotros Yo no No se vos Y no se Bitácora Fue a misa Bitácora Pero no Te metas Con Con la iglesia Porque se Te puede De todo Bueno Acá creo que Si Bitácora Se va a confesar Hagamos Si Bitácora Se va a confesar Primero que tarda Tres meses Y medio Y después Yo creo que Lo termina Termina Permitiendo Al cura Bitácora Si el cura Directamente Se la he Dicionado Ya está Fue mucho Esto no es Para mí ¿Por qué Los calvos Usan gorra? Master No soy Calvo Master No es calvo Master Simplemente Tiene el pelo Muy cortito Nada más Me corto La La rap Pero Yo soy calvo Y Candor Que es la botella De Candor Tampoco ¿No? Que yo sepa No sé Hace mucho Capaz que Que no lo veo Capaz que se Perdido Al algún No es Pero bueno Supongo que Alguno Debe usar Gorra Para tapar Su calvicie También Debe haber No es mi caso No es mi caso Pero bueno Estoy un poquito Decepcionado Con las tortugas Ultimate Versión Animadas Bueno Uno Esperaría Porque A ver Ya sacaron La versión De tortugas In disguise Después sacaron Un pack De cuatro Otra vez Que eran Las mismas Que la In disguise Pero sin El trajecito Y variante Un poco Del color Bueno Estas Lamentablemente Son Otra vez Las mismas Tortugas Así que Por lo menos Yo no sé Si es la cuarta Vez Que están sacando El mismo Molde Ya Y O sea Si viene Con accesorios Nuevos Eso es lo que Te puedo decir Si Te trae El delantal Te trae El gorrito El tipito El mappet Este El muñequito Este Ese Enano De jardín Vos Sé que tenés Una debilidad Con los Enanos De jardín Así que Si Quiero conseguir Enano De jardín Necesitas Uno tamaño Real en tu casa Te viene Con un VHS Una pisita Te viene Este me gustó Che Semidrome Me parece Que no está Apareciendo Tu chorra Tu segunda Chorra Me parece Que no aparece ¿No? Hagamos una cosa La próxima Cancelo esta Y dejo Habilitada Solo la otra Para que Nada Por lo menos Para que la veas A ver si te gusta más Pero quise Hacerlo De la doble Chorra Que Bueno La tecnología Que no tenemos La tecnología Todavía Intenté Pero La Super 7 Si Soy como Super 7 Que no tengo Todavía la tecnología Lo de la doble Chorra Es real ¿Viste? Existe Hay casos Pero bueno Otro tema Para otro vivo La gaseosa Del anterior Directo Tenía Olor O gusto Apa No No Era como Una mezcla De De Yo le dije A Robert Era como Cuando estás Vas Vas a amasar Para hacer Un Un Biscochuelo Como a levadura Tenía gusto A levadura Con sal Una cosa así ¿Se la hiciste Probar a Tu novia? No quiso No quiso Estaba durmiendo Y me acerqué Con la gaseosa Así Y O sea No la llamé Se despertó sola Y se asustó Como si fuese Bitácora Apareciendo Por la noche Se asustó O sea Yo Yo Está todo bien Con Dai Pero La hubiese Filmado Y así Proba esto Que está buenísimo Ah El tipo Y después La sube Era un traidor El tipo Mal Y bueno Pero bueno Eh No No tengo novia Lo habéis Lo habéis Intentado Que me preguntaron Vos decís que Perdiste Todas tus parejas Por querer Trolearlas Y hacerle Por cosas Gromas pesadas Claro Viste Acabé Por eso Eh Bueno Nada El Miguel Ángel La verdad Que Si Está bueno Los accesorios Si Pero Si Tenés Los anteriores Cualquiera De las versiones Anteriores Yo no sé Si No sé Si vale la pena Realmente Yo creo Que no Creo que realmente Podés pasar Tranquilo Me parece que es una Escusa Para volver A lanzarlas Porque obviamente Se van a volver A vender Porque los completistas La van a comprar Solo por los accesorios Nuevos Y que tampoco Me parecieron Todos Tan excelentes Los accesorios Ni siquiera Traen cabeza Intercambiable Son versiones Ultimate ¿Me entendés? Pero es como que Se la tiraron A seguro Dijeron Venga A la parte de cosas Que la vamos a vender Igual Me parece que No te extrañe Que Que el año que viene Salgan Pero ya con nuevas Articulaciones Y todo Porque Las van a servir Y van a seguir Que las hagan Claro Y es muy probable Que el año que viene Vuelvan a Es una buena Predicción Buena predicción El año que viene Vuelven a salir Tortugas de NECA Animadas Pero Totalmente Hechas desde cero Si Y bueno Este es un doble pack De Casey Jones En traje Con el Foot Soldier El foot Este también Ya había salido Antes Y me parece que Había salido ya Con un Casey Jones Así partido Del medio Es que Nunca ves suficiente Foot Soldier Y bueno Por lo menos Me gusta el foot Soldier Partido al medio Si Por lo menos Me gusta Es Para los que Si te armás Un mini ejército Bueno Son dos foot Soldiers Están los dos partidos Igual Pero bueno Entre varios Puede pasar Para la gente Que no vive En Estados Unidos Arrambar Un Army Bill Si Es algo imposible Porque te viene Bastante Una fortuna Si Si Mira los accesorios Uno por uno Que bueno Eso está genial Ha hecho una chorra De Daniel Canale A ver Vamos Daniel Como va Y que bueno Sobreviste a la lata De Terry Máster Hay una lata De Pikachu Con gusto A Fish Te la compro Para tu futura novia Bueno Que la vaya guardando Máster Dice que hay una lata De Pikachu Con gusto A no sé qué Para Que la guarda Para tu futura novia Guardamela Guardamela Yo la La tomo Y Y le das a probar A alguien Antes de separarte Igual Yo he tomado Tantas drogas Legales Obviamente Legales Que ya He tomado cada cosa No quiero que Si no me moría Hasta ahora Ya fue Másteres Han experimentado Con máster Ya los laboratorios He tomado cosas Los llaman Para hacer experimentos Locos Ojalá Vos sabés Que a la gente Que hace eso Le pagan re bien Como Frejo Como que Ya que Ya que estamos Ya que estamos Porque estamos Ey Te pagan dólares Pero vamos Piña Te pruebo Lo que sea Está bueno El foot La verdad Les quedó bien Pero eso Ya había salido antes Y el case Está copado Pero También Un case En trajes Como que Ya está Demasiado Demasiado Pero bueno Le pusieron onda Se le pueden cambiar Los brazos Le podés poner Con camisita O con trajecito Esta está buena Esta la verdad Esta la verdad Que está buena Kirby Obviamente Un homenaje Esta me la compraría Al gran Jack Kirby Esta está para dejarla Cerrada Este tipo de figuras Que me dan ganas De dejarla cerrada Esta es Una de que Si aparece El día de mañana En Big Bad Twister 40% off Ojo Podrían haber sacado Un accesorio set De las tortugas Y estábamos Si tenés razón Yo en mi caso Sabés que todavía No tengo ninguna Versión de las tortugas Animadas Así que para mí Es una oportunidad Pero Tranquilamente Podrían haber sacado Un accesorio set Una cosa Muy importante Y algo De lo que yo Siempre Tengo una O sea No es una teoría Para mí Marvel Es medio como Que a Jack Kirby Lo bastardea Tiene articulaciones Que Nika Que Nika Le está haciendo Un homenaje Y más Marvel Legends Nunca sacó La figura De Jack Kirby Mirá vos Puede ser Es un buen Análisis Pero bueno Un genio Jack Kirby Y Acá en este caso Era Eastman y Laird Los creadores De las tortugas Ninjas Eran fanáticos De Jack Kirby Entonces Le hicieron un homenaje Y Nika Hace El homenaje Del homenaje De Kirby El homenaje Del homenaje Me gusta Si Está bueno La verdad La pintura Es a estilo cómic Siempre garpa full Y Y el bichito Ese que le metieron Está bueno también Tiene algunas articulaciones Una historia De Jack Kirby A ver Es que El tipo Era muy buena onda Él se elaboraba Desde su casa Había en California Si Marra estaba en Nueva York Si Pero era muy buena onda Y muchos De los artistas Grosos Si Iban A la casa Porque si Sabía Vos lo buscabas En la guía Y te aprecias Jack Kirby A ver Para que se ve Una chorra De Gabriel Me metiste en la cabeza Las tortugas Y mi pregunta Mezco Las nuevas También se deterioran Epa Gabriel Gracias querido Muchas gracias Mira acá están Las de Mezco Justamente Las vimos El vivo Anterior Creo O el Hace dos vivos Hace dos vivos Atrás Están en la miniatura Por si no lo viste Sí Pero No No se deterioran Habíamos visto Que tenían La parte De las coderas Y de las rodilleras Eran un elástico Así que Puede Que se llegue A deteriorar El elástico Sigo en el canal Turtle Cave Collectibles Mientras tanto Sí Puede Que el elástico Se llegue A deteriorar Puede ser Pero No es como Un traje De goma O de cuerina Yo creo que Tiene que pasar Mucho más tiempo Para que eso suceda Y el resto No Porque son todas De plástico No Creo que no No van a tener Problemas No Por ese lado Zafan Gracias Bueno Seguimos con El jaula troll Y esto Es Baxter Stockman Sin transformar Y Este es un Que Elite Guard El guardia El guardia De la elite Baxter Bueno Este ya medio Para completeros Porque Hay un tipito Está bien Está buenísimo Porque si van Por toda la línea Que vayan por toda la línea Y te saquen Todas las versiones Todas las versiones Sí Una figura De un evento Está bien Es que esto Esto va a salir Igual esto va a salir De forma regular Después Acordate Sí pero bueno Yo no tengo Mucha idea Quién va a ir a buscar La figura Esta Pero Bueno Pero se vende Mucho esta línea Y viene con Cabeza intercambiable Te ponen Dos cabezas A Baxter Stockman Y a las tortugas Le ponen Una sola Pero Te pusieron Un delantal De tela Ah El delantal El delantal Lo pensan Con el delantal De tela Recién me acabo De dar cuenta De que mostró Solo a Miguel Ángel Igual Faltó Sí Mala onda El loco Bueno No Tampoco mala onda Pero Solo mostró Miguel Ángel Así que no faltan Los otros Master Terminal Historia De Jack Kirby Ah Que lo Bueno Entonces Caía gente En la casa La otra vez De la casa En el sótano Sí Y le decían Ahora Acabe Jack Kirby Sí Lo podemos conocer Bueno Sí Pasen En este momento Del año En esta altura Y acá Sí Podemos verlo No Y la gente pasaba Y estaba Jack Pero Te pasaba Iban al estudio Que lo tenía abajo Y el loco Les explicaba Contaba Y hablaba De lo que hacía Mientras que dibujaba Entonces Le caía gente Todo el tiempo En la casa Y el tiempo Le aburrían las puertas Era un capo Era un capo Buena onda Buena onda Jack Bueno Hoy en día No podés Porque te roban Te roban La vida Pero En esa época Ya con que le robaran Algún dibujito Algún boceto Algo Ya estaban Es que A más de uno Le ha regalado Originales Ha zarpado Sí Porque era un tipo Así muy Se lo ve Muy Muy abierto Me gasté mil dólares Me gasté mil dólares En todo lo del Jaulatron Bueno Todo se compró Todo Jaulatron Dos Y dos Para más plaza Y Army Building También Porque es Y bueno Está Si coleccionas Tortugas No Si coleccionas Solo tortugas Y sos completista Estás Hasta Tenés la pera Pero Detonada Destruida Wilson Querido Muchas gracias Nuevo ETA SH Figuarts Recién Anunciado Ahora mismo Están Anunciando Cosas Sí Recién Andaron Comunicado Gracias Gracias Wilson Gracias Wilson Después veremos Qué tal Está Nuevo Vedequeta A ver Si aparece En alguna Página Debe aparecer En el Instagram De Tamashi No Y si Igual Ya sabemos Que Yo prefiero Un nuevo Tenchin Han Ya lo sabemos Pero Vamos Todos Con el Tenchin Han Eso Ya lo Quedó Claro Y establecido Pero bueno Nuevo Vegeta Este Hace 29 Minutos Así que Si Bueno Es como El Goku Con pelo Rosa Pero en Vegeta Supongo Que va a ser De los que Salen 35 dólares Es medio Choreo Es medio Sí Me parece Medio Choranga Medio para Para los que Quieren Completar Esa versión Esa versión Y no la Tienen Y ya Y baratito Esperemos ¿No? Y baratito ¿Supones? Capaz que sí Capaz que no Capaz que Supongo Supongo yo Supongo yo Veremos Cuando suceda Pero bueno Seguimos con el Jaula Troll Estoy en este canal Que se llama Turtle Cave Collectibles Yes Y tenemos este Food Soldier Otro Food Soldier Más Porque nunca son Suficientes Y te compras dos Esta versión Comic Versión Mirage Comics Si no Entendí mal Y está muy bueno Quiero ver Esto No oí Con qué accesorios Vienen Estas versiones Se llaman Pizza Club Les pusieron Pizza Club Las cajas De por sí No me parecen Tampoco Super No Espectaculares Sí No Son medio Caja de cereal Medio hecha Con Paint ¿No? Sí Sí Medio Parece Una caja De un VHS Viejo Y capaz que Está hecho Capaz que eran así Las cajas De la serie Animada En VHS ¿No? Puede ser Estamos Plasheando mal Pero Puede ser Mínimo La ventanita Del amor Tiene Le abrís Ahí Y tiene Ahí Ahí está Sí Me gusta Me gusta El puntero Estamos con La gente Que está Que está Con el Puntero Ahí Si no es El puntero Es el El dedo Loco Claro Bueno Leo Pasó ahí Una onda Leo te trae Cabeza Intercambiable Bien Pero bueno Es esta versión De Leo Con ojos Rojos Que Supongo Que Todo el mundo Quiere Supongo Que si ya Tenés El otro Bueno Por lo menos Lo dejás Con la versión De ojos rojos Yo que sé Bueno La pizza Que viene Es diferente A la otra Epa Bueno Diferentes variedades De pizza Por lo menos Está más Alguna ticería Tiene articulación En la cabeza Ojo Nice Nice Y bueno El Leo Es igual que antes Pero Sí Cambia el color De estas tortugas Mirá Él lo compara Con el Disguise Son más Oscuras Están buenas Igual El molde Es exactamente El mismo Hablan del Superman Versus Doomsay Del tío Todd Superman Versus Doomsay Había sacado Había sacado Un pack No hace mucho Que lo vivo Pero Superman Versus Doomsay Hace como dos meses Me parece ¿No? Sí Hace como dos meses Querido Sí Ya ni me acuerdo En qué vivo Si es el que salió ¿No? Si hay uno nuevo Anunciado Capaz Se me pone muy nervioso El puntero El puntero El puntero Me pone mal Un palito chino ¿Qué es carajo eso? A Ralph le pusieron Una cabeza sola Pero te viene Con Con esto Es como una Masa de pizza ¿No? En la cabeza Lo que siempre Quisiste La cabeza De la De la masa De pizza Está Y está Como chimuelo ¿No? Sí Está bien Igual Pero Igual la cara No es diferente Está abierta No sonriendo Eh No entendí Fíjate que la cabeza Es diferente Sí Sí Las dos cabezas Son distintas Completamente Me gusta más La cabeza Del pack De Sí Original Del pack De Las tortugas Disfrazadas La verdad Así que bueno El accesorio estrella Supongo que es La cabeza De De masa De pizza Y Donnie Que creo que Me parece que Donnie Es el que trae El mejor Accesorio Es el ganador En cuanto a accesorios Extras De la vida El mejor Accesorio Me parece Que es Poco que lo podemos Llegar a poner En los mejores Accesorios Del año Ojo Ojo Espera Espera que Espera que abro Mi blog De notas Porque cuando tenés razón Tenés razón Igual No sé La gente Votará Pero Lo mejor y lo peor 2024 Mejores accesorios Del año Hasta ahora Tenemos Las bolsas De compra De las tortugas Las versiones Punk Esos Están Incluidos Otra vez Las tortugas Sí Y Acá ¿Qué te trae una cabeza? No sé qué es eso Porque no te muestro Un joraca No se ve Amiguito Ahí está Larga el puntero Y me enfocamos las cosas No sé bien Que es un circuito Una cabeza De fuchitoid Sin terminar No sé qué es eso Este Yo creo que es uno De los mejores accesorios Yo creo que Todas las tortugas Tenían que haber venido Con un accesorio así Sí Me parece que Era Miguel Ángel Daba para ver Un accesorio así También Totalmente Totalmente Y Leo Con algún As de la espada Algo No sé Sí Algo así También Está muy bueno Ah bueno Dejó grabando ahí Se fue a poner el accesorio No sé qué hizo Ahí está Sí Es como va Y te viene con Chango también ¿Viste? Con Chango Viene Chango La figura de Chango Mejor accesorio Chango Que no te lo muestra A Chango No le gustó Se ve porque no lo muestra Se ve ahí de fondo Nomás Mirá qué bueno que está Que se le ven los deditos Claro Es como que encastran Los deditos Ahí Muy bueno No sé Hacemos la La votación Del amor Voten la gente Este Va para Mejores Accesorios Del año Voten la gente Sí Ah vale que sí Mejores accesorios Gracias Gonzalo Aparece Mr. X Con un mensaje No eliminado Yo no lo puedo creer No cancelado No cancelado No lo puedo creer Eh ¿Qué hice Mr. X? Vine a dejar el like Y casi lo saco Porque tenía puesto Desde ayer Bueno gracias Gracias Si dejaste el like Desde ayer Gracias Todo like Y sugiere vida Sugió Lo quiero hacer también Pachines No se hagan los loquillos Un inodoro eléctrico ¿Era? Puede ser Un inodoro japonés El accesorio ese Puede ser Sí pero Te diste cuenta Que las tostugas No tenían pantalones Estaban con las partes Al aire Epa Se robó Y se robó El volante Deja un latrón No se que es eso Para mi que se metió En los depósitos Claro Y se robó El volante Algo me huele Algo me huele Raro Acá Bueno ahí voten Si ese es el mejor Accesorio Y nos queda Por ver El doble pack De tortugas In disguise En realidad Estas son La En realidad Era Rafael Astronauta Antes Y el Samurái Era Leo Ahora es Miguel Ángel Samurái Y Este Donatello Astronauta Que Donatello Astronauta Me hace más sentido Que Rafael Astronauta La verdad Es verdad Es verdad Así que Pero Leonardo Samurái Era Leonardo Samurái Estaba bien Pero bueno Esto Por temas De licencia No lo pueden Hacer Como era Vintage Por problemas Con playmates Así que Lo tienen que Cambiar Algo que Me parecería Muy listo Si es que Lo hicieron Es que Te dejen Usar La cabeza De otra Tortuga Ahí ¿Entendés? Entonces vos Podés ponerle Una cabeza De Rafael Por ejemplo Ah bueno Vamos a ver Si hicieron eso La verdad Es que Le ganaron A la Ilegalidarks Buen accesorio También ahí Con cadenita De metal Si Y este Te trae O sea No le pusieron A la Ultimate Cabeza Intercambiable Y a esta Y a esta ¿Por qué? Nequita Nequita A veces Bueno acá El 71% De las personas Vota que Si va Para mejor Accesorio del año Así que Finalizamos En cuenta Y voy a Anotar Ahí está Ah mirá Creo que Le podés poner Cualquier Cabeza Ah porque Se encastra En la Nuquita Claro Entonces Así que Puede ser Puede ser Si Y bien que viene Con ese plastico Para que no se Despinte la cabeza Eh que lástima Quería entrar a las Tortus Ultimate Eh me gustan Más las Otras Eh bueno Con esto De que salen Estas tortugas Nuevas Capaz que Las otras Bajan de Precio También Y las podés Conseguir Pero ¿Qué pasa? Le vino Todo Aboso Parece que Le vino Medio Medio Aboso Viste que A veces Pasa Eso Y el El Donnie Con Escafandra La verdad Que Y a Vol Escafandra Y a Mí Me El original No tenía Como ese Cohete En la Espalda No 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 Estaba Bastante Reimaginado Esta El asunto Pero Se ve Muy Bueno Se ve Muy Bueno Me gusta Y me gusta Que La parte De adelante Es toda Esculpida V7 Cuando sacó Esta versión Que sacó Rafa Eran stickers Con la figura Vieja A este No se puede O sea Le podés Cambiar la cabeza Pero Como tiene Los Googles Eso No Va a quedar Bien Que bueno Que se levanten Los lentes Muy bueno Si Pornográfico Momentos Pornográficos Del coleccionismo Son Esa levantada De lentes La cosa Pornográfica Che El de Super El de Super 7 Lo habíamos visto Y le había quedado Bien igual Está bueno Y tener Tener a los dos De astronauta Dos escafandras Ahí en la En la colección Vos ponle Escafandra No importa Lo que le pongan Le pon una Escafandra Y Abby Yo me pierdo Vos me ponen Una escafandra Yo me pierdo Y poder Tener A dos Samuráis Y dos Escafandra Como que Siento que Casi que Necesito a los Cuatro En cada Versión Pero Las patas flojas De Super 7 Se baila Pero espérate Que este Es más alto Si Son un poco Las de Super 7 Son un poco Más altos Pero el Rafa Juega Igual Lo pones En una pose Un poquito Más Dinámica Y se Disfrazan O sea Quedan bien Quedan bien Vintage Destructor Así que bueno Jaula Troll Amiguitos Jaula Troll Ya tenemos Creo que eso es todo No sé Si habrá algo más Pero Igual me llevo la atención Si ¿Quién pagará 400 dólares Si Por las figuras Para tenerlas ¿Qué? Días antes No Porque Capaz que Ahora se ponen En pre-order Y tardan Un par de meses ¿No? Pero Pagar Tres veces más Para poder tenerlo Unos meses antes Pero bueno El que puede Puede Master Rover Esto es así Escuchame una cosa Te escucho Estoy viendo Que está El enano Y tiene que Su propio enano Es un Es un Enano Inception Claro Enano Junto a otro Enano Mamushka Mamushka Nanil Claro Carajo En realidad El enano Tiene su Doctor Evil ¿Entendés? Es al revés Acá Es el enano Que tiene su Doctor Evil Este Estuve El domingo Estuve en el parque Rivadavia Ahí que saqué Saqué un short De esa cacería De esa cacería Si no lo vieron Me fue bastante bien Me fue bastante Bastante bien Si no lo vieron Está ahí el short Y le agradezco A Hernán Que de un puesto Estaba ahí Va de un puesto Estaba ahí en el parque Hernán Muchas gracias Que me vio Y vio que tenía El enano Y me dijo El enano Necesita Tener Su propio Doctor Evil El enano Así que Ahora está acompañado Y tiene Tiene sonido Para que el sonido Acá lo vas a escuchar Mucho no se escucha Pero se entendió Pero anda Así que Gracias ahí a Hernán Que me Me regaló El dos ¿Es el McFarren? No Sabés que Esta es una marca Tengo la caja Y todo acá Para que Porque Esa línea La sacó McFarren Si no Pero esta es una marca Que yo creo Que sacó esto Y no No sacó más nada En la vida Fully ¿Sabés que? Sabés que no sé La marca loca Tren Master Oh Que marca Tren Master Y eso Grandes figuras Sí, sí Como el Doctor Evil Y El Doctor Evil Que habla Y el Doctor Evil Pero Vienes Con el gatito Por lo menos Desde la 1 Ahí está Muy buena Gatito Así que Bueno Ahí está Bueno El enano Tiene su enano Así es Vamos a ver Vamos a ver algo De McFarlane Del amor Ya está Bueno O sea Vos decime Cómo hace esta gente Para conseguirlo Ya está El pack Del tío Todd Con el spawn Primera aparición O Ni siquiera Primera aparición El sketch Spawn sketch Esto Esto todavía Está en preorder Esto todavía Está en preorder En la página GameStop Está en preorder Se filtró Se filtró Así que lo vamos a ver Pero antes Le quiero agradecer A los amigos De JF Toys Por acompañarnos Una vez más JF Toys Ten en descuentos No me conden Descuentos Si preordenás Te hacen Oferta Tienen Pilos Loot Guardan tus cositas El muñeco En Chile Es de JF Toys Así que Si están en Chile O si van a ir a Chile De vacaciones O cualquier cosa Que pase en Chile Le pueden contactar Si están Cualquier cosa Además Claro Si Lo que sea De repente Están en Chile Y quieren ir a tomar Un helado Che JF Toys Y JF Toys Y claro Estás en Chile Necesitas Pero consigan Con descuentos Te consiguen Todo con descuento Así que JF Toys Ahí tienen sus redes sociales Que están en la descripción Y su página web Que está Todo dividido Por secciones Y acá tenés La parte de Ofertas del amor Y preventas Yo creo que la parte de ofertas Tendría que decir Ofertas del amor Pero bueno Eso se lo dejo a ellos 47% de descuento En este casco De Black Series 47 Si Tenés Tenés Mirá Los de Los de DeLorean De Hada Toys Tenés Iron Studios Esos de DeLorean Esos de DeLorean Pintan Si Y bueno De todo un poco Van Presto SHFW Marvel Legends Y le están entrando Cositas nuevas Que también las podés ver Acá En la página Mirá Le llegó El Wolverine De X-Men 97 Todavía no vi El tercer capítulo Creo que ya está Así que Capaz después De este vivo Me voy a ver El tercer capítulo De X-Men 97 Y probablemente Yo lo mismo Y ustedes Aprovechen Y vayan a meterse En JF Toys JF Toys .cl .cl Acuérdense Porque es de Chile Y si están en Chile Pueden entrar Y pueden Comprar Y va a ser Muchas cositas Estoy en el canal Shaki Toys Box La caja De juguetes De Jackie Me gusta Porque después Este debe estar Debe estar Metido dentro De una fábrica Esta Esta o este Amigo bitacoril También Mirá Le pegó Un bitácora Y ese amigo De bitácora Bueno Y este Doctor Doctor Está haciendo Cosas Extrañas Pero bueno ¿Por qué Carajo Con todo eso Y se compró El pack De McFarlane Porque va Con las Minas En ropa Y Yo creo Que El tío Todd Tiene un poco De cara De perversito Así que capaz Que lo podía Poner Con las Con las Las chinas En bolas Puede ser ¿No? Este era Nuestro amigo Nuestro amigo Repartidor Este es Este es El repartidor De Rappi Que para Su moto Ahí Este La deja Estacionada Y hace una Review En su caja Saca las pizzas Que tiene adentro Y hace una Review Ahí de vez en cuando Saca Saca Los ramen Que tenía Ahí Los Mames Los ramen Toys Me mata Porque les mete Unas luciernas Ahí adentro Pero bueno Es que Bueno No podemos Negar Que tiene El muñeco Rápido Es el muñeco Más rápido Del oeste Así que Vamos a ver Que tal Está este pack De McFarlane 30 aniversario Que se agotó Yo creo En todos lados Pero tal vez Lo podés conseguir En JF Toys Y en Mercado Toys Si estás en Argentina Que en Mercado Toys Lo tienen preorder Ahora mismo Federico Humano Querido Muchas gracias Viste las figuras De Akira De Sacred Toys Vi Unas de escala 1.12 Un ¿Cómo se llama? Un Tetsuo De escala 1.12 Era un Tetsuo No Era un Caneda Caneda de escala 1.12 Con ropita de tela Pero no me acuerdo Era de la ilegalidad Ese es el que me decís Si no es ese Después lo voy a Lo voy a ver Muchas gracias Edgar Querido Muchas gracias 20 mesazos Miembriles 23 23 meses Ya vas por los 2 años Sí Gracias por saludar La vez Pasada A mi esposa Me perdené Mi Virgo Y Tauro Ex Revival Los quiero mucho Muchas gracias Querido Por ese amor Y felicitaciones Vi que se anunció El Camus De Acuario Ex Revival Special Edition Super Deluxe Forever And Ever Eh Apareció la chorra variante Apareció Vamos Chorra variante Apareció la chorra variante Vamos Funciona Funciona Entonces Solo que tuvimos muy mala suerte Y siempre tocaba la otra No funciona Bueno Eh Nada Estaba Que estaba diciendo Me distraje con la chorra variante Ah Que anunciaron El Camus De Acuario Surprise El de Armadura Negra Reedición Que antes era Muy caro Y difícil de conseguir Así que Y Camus Es mi caballero Favorito Así que Ah Sí Es Cabaretero Favorito Mi cabaretero Favorito Hay que hacer Una Un spin-off No Cabareteros Del Zodíaco O sea Con eso Nos llenamos De plata Viste que Hay unos franceses Que hicieron Como un cómic Homenaje Que Todos dicen Que está muy bueno Que está muy bien hecho Tenemos que tener Una versión argentina De eso Cabareteros Del Zodíaco ¿Cómo que no? Tenemos Bueno Podemos Podemos Inspirarnos En personajes De la vida Real Sí Te hice un meme Te lo mandé Al insta Bueno Muchas gracias Bueno Recordame Como era Que el otro día Te busqué Yo sé Pero Acordate Que tengo Memoria De pajarito Igual Seguro Ahora te encuentro Bien Creo que Justifica La compra Ajá La figura Del tío Para Tu propia Empresa No está Muy buena Maestro O sea Si vos Sos Tu Unión De la Marca Y te va A hacer Nueva Figura Hacela Hacela Que se aparecía Está medio Tiene Medio Medio Cara De Gil Tiene Sí Gusto Que está En pata Sí Le hicieron Dice Que a él Le gusta Andar Descalzo Por ahí Así Que le hicieron Los pies Descalzos El Spawn Parece Un luchador ¿No? Un luchador Sí Tiene una onda Tiene una onda Luchador Mexicano Sí Sí Ese El Tetsuo De Akira Yo vi un Kaneda No vi un Tetsuo Así que Me parece Que no estamos Hablando De lo mismo Ahora Semidross Te apareció Una chorra Completamente Genérica Así que Esto Es un Descontrol No sabemos Ya no sabemos Supera Supera La tecnología Es una sorpresa Constante Pero muchas gracias Hace lo que quiere Super 7 Tiene más tecnología Que nosotros El día de hoy Sí Es que los pies Descalzos Vienen con olor A patas Supongo Ya Entonces A ver Epa Booker Lab También También les llegó Bueno Se ve que En algún lugar De Asia En algún Lugar De Asia Ya Están teniendo Están teniendo Esto Así que Te lo Compré ¿Te lo compré? ¿Te lo compré? ¿Te lo compré? ¿Te lo compré? Que yo ya me Me lo preordené En Viva Toy Store O sea Lo preordené Y se agotó Ah Sí Lo preordenaste Sí No me gusta Que venga Con el viejo Blister De McFarland O sea Es un blister Que no se puede Resellar Cara Es el blister Viejo ese Que vos la abrías Y chau Nunca fue Lo mismo Sinceramente O sea Esto me parece Que es Para Como algo Conmemorativo Para fanáticos Me parece Que va por ese lado Y Y Y yo En particular Siento que lo voy a dejar así Me parece que Ah No sale de ahí Para mí Queda mucho mejor Ahí en el blister Pero mira esa cara Lo que Dios Sí No está muy bien la cara El spawn está bueno Pero la cara No está No está muy bien Eh Era ese Ah Listo Listo Buenísimo Sí Está Se ve muy bueno Se ve muy bueno Cristian Allá mi querido ¿Cómo andás? Las vintage De Mars Attacks Son Trend Masters Mirá vos El dato Gracias Cristian querido Hay dos líneas Vintage De Mars Attacks Una basada En la película Sí Que no recuerdo Si era Playmates Y otra Que está basada En las En las cartas Que fue como apareció Mars Attacks La primera aparición En las cartas coleccionables En los 50 Está basada en esas cartas Y no creo Si en los 50 O en los 60 La línea Vintage De Mars Attacks Es una que le tengo Muchas ganas Eh Pero hay tanto Que Ni siquiera Me la puse A investigar Es que viene todo Con Escafandra Viene todo Con Escafandra Son Son verdes Eh Traje De De Astronauta Escafandra Tiene muchas Muchas filias Muchas filias Está bueno El pack doble La verdad Eh Creo que si no sos fan No hace falta Que lo tengas Vos venés Esa cara Y la cara Del tío todo La verdad Es que Podría estar mejor Esta es la segunda figura Que hacen del tío Todd En la historia ¿Sabías? No No sabía Es la segunda Que hay del tío Todd En la historia La primera Él aparece En su propia película Tiene un cameo Cuando están en el Ah Si es mejor El de vagabundo Es un vagabundo Que está ahí En el callejón Entonces La primera figura Aparece En el set De la película Del callejón Te viene Con la figurita De Todd Y también La reeditaron En una Como en un blister Aparte Pero creo que era De exclusiva Del collector Club O algo así Pero bueno Sí Así que esta es la segunda figura Del tío Todd Que existe Y yo Por lo menos Una tenía que tener Bueno La cara De cabaretation Sí Es Renunciada Tengo También Tiene cara Sí No Decime No Decime No Porque yo Yo iba a pasar A otra review No No Tiene cara Como de que Se escabió A la noche Y se levantó Temprano Ojeroso Dijo 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 Sí Sí Creo que lo hicieron Un poco más joven Igual Esta Sabes que me parece Que no Esta me parece Que no te la pasé Master Pero está bueno Para verla Porque ya que estamos En este canal Jackie Toybox La miramos Jackie Toybox Me hace acordar Manejo una moto Manejo una moto Hago deliveries Y reviews En la casa Del delivery Te llevo los videos Con tu co Te llevo los videos Con tu co Ayer Boludo Fuimos a comer Ayer fue el cumpleaños De 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 mi novia Entonces por eso No hubo vivo ayer Y fuimos a cenar A A un restaurante Que está ahí Por Avellaneda Sí Lo que comí Master Rover No tiene Una razón De ser Muy rico La verdad Me hiciste acordar Con lo del delivery Me hiciste acordar ¿Qué comiste? Comí Unos Sorrentinos De Nuez Ricota Y no sé ¿Qué más? ¿El sorrentino De nuez? Sí Sí Está al borde ¿De qué? No Nada ¿De qué? Después que te comí Un sorrentino De nuez No hay vuelta No 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 Es que llegué Y no me podía No me podía acostar Te juro Tuve Tuve parado Media hora Medio que me dormía Así parado Hasta que me bajó La comida Y el postre No lo había probado Nunca ¿Probaste alguna vez? El volcán De chocolate No Me lleva la atención El volcán No Es espectacular Es espectacular Es Es como un cosito así Tipo formita de volcán Tipo vos lo pinchás Y adentro Está caliente Es como una costrita Y adentro está caliente Y viene con dos bochas de helado Entonces Es una sensación Bueno me está matado No una sensación Pero Con la bocha La bocha de helado Me está matado Se los recomiendo a todos De verdad ¿Me lo mandaste por Dropbox? Bueno Vamos a ver Para que la tecnología No sé si me da Acordate que Que no soy Super 7 Acordate Voy a fijar Muchas gracias Les recomiendo El volcán De chocolate Y ojalá Haya sido No el lado De Rocksport No No Era O sea Si es un volcán De chocolate Tiene que ser El lado de vainilla Americana Otra cosa Otra cosa Ya Demasiada PC Toys Es esta marca Es la Ilegal y Darks Se llama Bueno Eso PC Toys La marca Escala 1-12 Estos Estaban haciendo Estas figuras Escala 1-12 No Pero me parece Que les quedó Un poco chico Para Maestro Si está Un poco chico La verdad Tampoco Les quedó Me hace acordar Al que sacó Hot Toys Te acordás Yo voy a decir Lo mismo Hot Toys Uno de los lanzamientos Más random Si En un momento Tenía la licencia De Matrix Hot Toys Y sacó Un centinela De este tamaño Como una Línea nueva ¿Te acordás El nombre De la línea? Yo no me acuerdo No me acuerdo Fueron esas Etapas De experimentación Salió Eso Y creo que No salió Nunca más Nada Para esa misma Línea Estaba muy bueno Yo lo Llegué a tener En la mano Estaba bueno Si yo lo tuve No tenía nada Que ver con nada Estaba bueno Estaba bien hecho Yo lo tuve De hecho Después lo terminé Cambiando por otra cosa No sé Lo que No tenía el de Hot Toys Que este si tiene Mirá La lucecita del amor Está bien Está bien La verdad que está bien Y se prende Por lo que vi Magnéticamente Si Si La rimás No sé que la rimás Y se prende ¿Qué es la rimás? ¿Qué es la rimás? Una pila Con No sé Que la rima Soy una pila Mirá No Un imán Debe ser Por ahí es un imán No lo sé Sí Un imáncito Ah Y tiene diferentes patrones Bueno ¿Qué más querés? Bueno Te quedé medio enano Pero va Está buenísimo Pero para las figuras El que estaba re bueno Que también tuve Ese lo tuve Ese me trae recuerdos De Vietnam No me acuerdo Si lo vendí O me O me lo sustrajeron De mi casa Una vez que me entraron Pero Creo que Creo que Se lo terminé vendiendo Sí Me pasó de eso Una vez El de McFarlane El Sentinela De McFarlane Ese está espectacular Y ese sí está en escala Sacó un montón de figuras Están algunas muy buenas Otras no tanto Sí Pero se la jugó No sé Con él Me entraba en mi casa También Ok Sí El vecino Nos avisó Que nos estaban robando Fuimos Habían llamado Policía Y yo Lo primero que hice Fue a ver Que no me haya manoteado Ningún muñeco Sí Y no llegaron Por suerte El tipo Le robaron la computadora Me chupó huevo Que no me toquen los muñecos The Hunters Review Estoy en este canal The Hunters Review Me compro dos o tres Sí Sí Se compra dos de cada uno Vamos a ver muy rápidamente Este Arkham Knight Batman Prestige Suit De McFarlane Que no sé si era Gold Label No, es una edición regular Por lo visto No, es exclusivo La tendencia de McFarlane Ah, bueno Creo que son los exclusivos Para nosotros Más difíciles de conseguir La tienda de McFarlane Es una reedición Del Batman Arkham Knight Pero con un color dorado Porque se le hacía bonito Y Esa es una figura Que la original Se valoró mucho Así que Para el que La ande buscando Bueno, tal vez La puede conseguir Seguramente Por ejemplo Mercado Toys Seguramente Los va a traer Si se lo pedís Lo consigue Si se lo pedís Te lo consigue Jonathan Rojas Corea Querido ¿Cómo estás papá? ¿Cuánto Para poner un anuncio En tu letrero Con un super chat? ¿Se puede? Algo así como Aguante la pizza Hawaiana Es que es un nuevo servicio Que estamos brindando Estamos Tecnología de punta Master Robert Pasa tu anuncio Este Por un módico precio Módico precio Que sí Sí, sí Así que Después comentanos Qué es lo que querés Publicitar Y Lo vamos haciendo Lo vamos haciendo Sí, sí Yo también Yo me puedo Escribir cosas En la cara Puedo Bailar Mientras Grito Todas esas cosas Gracias Jonathan Querido Abrazo grande Abrazo Jonathan Para vos cualquiera Si me quieres Que te ponga Y sale Yo creo que te había contado Esto Pero Sí Esa vuelta que me entraron Lamentablemente Fui el Mayor Adjudicado No ¿Cómo se dice? Perjudicado Perjudicado El mayor perjudicado Este Sí Me sacaron Muñequitos De todo Pero bueno No Pasa mucho No Sí, sí El muñeco no se toca El muñeco El muñeco no se toca Es así Epa Edgardo querido Aparece con una chorra Saludos Chile Vamos Guampicera Tanto de hablar de pizza Me está dando hambre El volcán de chocolate Me dejó mal Te dejó Abatido El volcán de El sorrentino No es No Es exótico El sorrentino de nuez Es exótico Si no es algo Como me comería un sorrentino De nuez Master Se compró Ah no Se compró dos Se compró uno Pará No puede ser Se compró uno Ah no No Se compró Se compró dos Se compró dos No se cambió Sí, sí Qué guachito Este es un loco Es un loco barro Y debe tener Dos de las otras versiones También No puede ser El muñeco Igual Macpalna Son monumentos El loco este Pero bueno Todo se compró dos Sí Vamos Sigo en el canal Dejante Review Vamos a lo que yo sé Que vinieron La mayoría Yo sé que vinieron Por esto Gracias Edgardo Querido Saludo grande A Chile Y gracias por el like Dejen un like Del amor Viejo Que acá No estamos vendiendo nada Solo Si querés poner Tu publicidad En un cartel Pegado en mi frente Lo podemos hacer Pero después No estamos vendiendo nada Así que Falta Falta El 50% De personas El 50% De personas Que están mirando ahora Ni siquiera Los que se fueron No han dejado like Así que yo creo que Mándame Hay como 350 personas Que no dejaron like A estas alturas Y mándame una suscribita Del amor También Y bueno Si no estás suscrito ¿Qué hacés? Yo No sé Esto lo pusiste Esto lo pusiste Para trollearlo Se compró dos Es un genio Se compró dos Para más placer Para más placer Querés un volcán Y querés un volcán De chocolate Que eran dos Hijo de Revil Yo en este Dije Se va a comprar Una sola Porque 130 Mangos Estaba 130 130 Te la pone Revolte Ser revoltero Hoy por hoy Siempre fue Siempre fue difícil Ser revoltero Hay que decirlo Sí 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 Te la coloqué yo Siempre te la puso Revolte Y bueno Vamos a ver Si vale la pena Está Está chuletona ¿No? Está chuletona Como que le entró Mucho al Al volcán Al volcán De chocolate Igual es Versión Arkham Knight Bien O sea que parece Pero tú En acá Te animé Sí Buscamos A ver Cómo era La Catwoman Arkham Knight Para comparar Me parece que acá Revolte Se tomó La licencia Dijo Hacé la vez Anime Que pase igual Que te sale mejor Le dijo Claro ¿Qué la vas a hacer Realista O versión Videogame? No Nada que ver Nada que ver O sea ¿Para qué le parece? Acá le decís Que esto Boa Punto Ya está Arkham Knight Uy Pará que entré A la peor página Para mirar Imágenes Nada que ver No Nada que ver Nada que ver Quiero ver Ponerla en grande Y no No puedo Ahí está Nada que ver No Está re Contra Super Le agarré Y dijeron Hacé la anime Que va No Pero mirá Que el diseño Hacé la anime Que va Hacé la anime Que se compran Dos Que se compran Dos Que no 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 estaría No estaría Muy fiel Y bueno Ya vemos Que sufre De un problema Revoltero Si lo dejás Paradito Difícil que quede Bien Está media Chekelli Está media Renga Como te gustan A vos Esto parece Que se guinzó El tobillo Uy Los ojos Decime Que tiene Movimiento Decime Que los ojos Tienen Movimiento Me vuelvo Loco Con ojos Con movimiento Pero vos Porque sos Un revoltero A vos Te ponen A vos Pero me pongo Loquita Si vieron Movimiento De dos Uy Menés Esa Disculación Uf No lo puedo Defender No Es ahí Indefendible Mirá Lo que 130 dólares Dijimos ¿No? 130 dólares Está Recalcadísimo Esa No te la puedo Defender Bueno Por lo menos Estaba parada Con esas botitas No es porque Acuase Se pueda parar Es Chun-Li Agarraron el mismo Como el mismo Molde De Chun-Li Y bueno Le pusieron El traje arriba Y sacamos A A Catwoman Bueno Yo creo que los ojos Si son Con movimiento Porque si no Hay algo muy mal Acá La base Está buena Podemos decir La base De Revoltege Ha evolucionado Antes te venía ¿Te acuerdas Cuando te venía La cosita esa Con el El triángulo El triángulo El triángulo Te lo querías Meter Era más complicado La base Más Tengo uno Acá Mirá Si querés Creo que Tengo un Revoltege Viejo Te muestro Pero no me No me mires Las nalgas No me mires Miramos las nalgas De Abby En vivo Me da vergüenza Si me decís Así me cohibo No No Cerveza Cristal Cerveza Cristal Pantalones De short Que le robernos Jugadores De Google Abito Que loco Está complicada Para Está complicada Para defender Me está Siendo Difícil Acá No hay abogado De Revoltege No No hay Esta base Que cita te traían De Que hizo De fruta La base Más Incómoda Más Incómoda Está bien Cumplía Su función Pero era Más Fea Este El Ángel Este La articulación Revoltera Que le mandaron Ahí No Ahí Esa Que Mental Dijeron No le pongas Abdomen Mandale Una articulación Revoltera Mandale Un baljo Ahí mueve los ojos A ver Y tenía Movimiento de ojos Y si mueve los ojos Me Me conquistó No importa Nada más No importa Este Parece Me Mueve los ojos Vamos Revolte Sacando Sacando la libreta De lo peor Del año Uh Que bueno Que la gente Lo bote La están postulando Para lo peor Del año Uh Ya van dos Que la gente Miren El piojo Que el piojo Tiene mi garra De leono Mirá que yo No me olvidé No me olvidé Porque la ando buscando Todavía De la garra De la garra Imposible Que fue esa carita Perdón No sé La carita Esta Esta está triste Esa Esa cara Esa cara Esa cara Esa cara Que es lo que es Para gente Como bitácora Pero Pero Está Está muy raro Eso es una lengüita Parece que Se le partió El labio Parece Tiene un labio Leporino No sé Y con los ojos Que no están Bien alineados Hacen una combinación No La verdad Que no Parece que le salió Un herpes No No estaría muy No La verdad Que no Está rari Sí No No me gustó Ahí que tiene Las caras Son todas Con articulación De ojos Que hay que decir Ese cuello Parece bootleg El cuello Está raro ¿No? El cuello El cuello A ver No Porque tiene Tiene una raya Ahí ¿Ves? Tiene La parte De la máscara Esta La hace como Un collar Esa parte La hacen bien Y lo otro El otro Parecido Está igual Boludo Mirá Estás igual No Bueno Yo voy a hacer La encuesta Acá La La nominaron La nominaron Así que Yo la hago Catwoman Revoltera A 130 dólares 130 mangos Va para Lo peor Del año A ver Hacemos la encuesta Voten Con el corazón Y con el cerebro Que esto va Para el video De lo mejor Y lo peor Del año O sea Esto queda No está No está mal Que todas esas caras Intercombeables Tenían todos Movimientos de ojo No Bueno Se tomaron su trabajo Ahí Ahí sí Ver las proporciones Boludo Ver las gambas Que le pusieron Las proporciones Están en En cumbia Mal Semidro Querido Muchas gracias Ojalá El Batman Salga bueno Le tengo mucha más fe Mucha mucha más fe Al Batman Se nota otra cosa La verdad La verdad es que sí Igual El abogado De ahí de Revoltej Como que no Acá estoy Eso es velocidad Igual El Eh The Hunter No Es medio Como que no Te la pone en pose Le agarra Le manda el ladito Así nomás Es medio duro Lo que pasa Que se compra una Para dejar cerrada Otra abierta Y necesita una tercera Para articular Para poner pose Claro Que no se aploquen Las articulaciones Y el accesorio Del oro Está como medio Medio derretido ¿No? Está medio Sí Está medio Aboso Pero No Está medio El Famosos 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 Un diamante Soy como No soy como Chango Yo cumplo Abajo Gracias Gracias Pasa que No puedo dormir Por las noches Si Si alguno Tiene El piojo Me consiguió Una garrita De león Si alguno Tiene una espada Del augurio Vintage Que me diga Cuanto pide Mándeme mensaje No sé Necesito una espada Del augurio Vintage Si tienen figuras Vintage Que no Quieran Estoy dispuesto A cambiar figuras Nuevas Por figuras Vintage Ojo Ah bueno Importante Fuentes Declaraciones Si hay Algunas líneas Que quiero Que quiero Seguir El vintage Te agarró Porque El vintage Es así Es Un viaje De guía Epa Para que se viene La articulada Del amor ¡Bolú! No ¿Qué le pasó? Me hicieron La fatality Y le sacaron Ese pedazo De cabeza No No Está deshuesada Mirá Eso Está Estábamos Jodiendo Bien Mirá Esa Anticulación Como No 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 Porque Me arrepiento De haber pedido Que la articulen Abogado De Revoltech Creo que El abogado De Revoltech Ha abandonado El chat Acaba de renunciar No No Y no Mirá que te quiero Mirá que te Te puedo defender Quizás Pero esa Es indefendible Esa es Indefendible Y me parece No veo bien Viste Puede ser la luz Pero me parece Que el escote Está de diferente color Que la cara Y el cuello Me parece No quiero Y eso Eso es Para el loco De águila De bitácora Ah bueno También Eh Bueno En una pose Llena de gatitos Y con un diorama Más o menos Va No sé El loco Cuántas figuras De gatitos Tiene Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Todas las figuras De catwoman Eh Comparativa Eduardo Cano Muchas gracias Mi iniciación Chorril Eh pero no me sale Como que es la primera La primera Chorra Eh Pero viste Pero te creemos Eh Abrazo Siempre presente Eh Chorrita personalizada De Star Wars Bueno Hay que hacer un poco De mérito Hay que hacer Hay que hacer un poco De mérito Antes de pedir la personalizada Tengo un montón De personalizadas Ahí que me quedaron Olvidadas Olvidadas Pero bueno Yo te anoto Después de que Estoy medio Medio Tizón No estuve durmiendo Muy bien Habituramos Andas con Con mi Con mi Con el muñeco Inquieto Con mi 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 Bueno ahí Eduardo te anoté Chorra de Star Wars Para Eduardo Chorra de Star Wars Vamos Episodio 1 Episodio 1 No le voy a poner Un episodio 2 Porque se puede ver todo Listo Episodio 1 Darth Maul Será Eh Omiguan Haciendo el aguante Al vivo De jueves Abrazo Al Robert Gracias Omiguan querido Abrazo Abrazo Omiguan Eh Que me estabas contando Que no estás durmiendo bien Ah Dormir No estoy durmiendo bien Viste Si Hace varios días Y cuando hace varios días Que no dormís bien Viste Estás pesta Si Obvio Empezá Empezá a decir Quiero sorrentinos Con nuez Con garrapiña Me gusta Catwoman De Revoltege Todas esas cosas Está Está muy difícil La de Mafex La de Mafex Que no era un figurón O sea No era un figurón No pero Pero al lado Al lado parece Si O sea Como Marius Y Madame Web Es como Que te iba a decir Te iba a decir Esa de Spider-Man A cross de Spider-Verse Al lado de Madame Web Si Nada No Una cosa así No No estaba muy buena Bueno Acá 72% Hoy estamos El 70 Rondas Hoy está todo El 70 Vota que sí Que va Para lo peor del año Inesperado La verdad Yo no Estaba jodiendo bien La gente está Dura con Rob Yo estaba jodiendo bien Pero bueno La gente dice que Catwoman Revoltege Arcam Lo peor del año Lo peor del año Listo Revoltege Nuyo querido Había puesto Que esto No va para lo peor Del año Pero viendo Esas articulaciones Me arrepiento Bueno Bueno Pero ahí Ya está Vota De hecho Lo puede voler ¿Qué va a hacer? Luis 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 Metaluna ¿Me lees lo que dice Luis Metaluna? ¿Podés? Queridos Abby Pasterrover Un abrazo Desde Chile Aparezco Poco Pero cuando estoy Dejo Chorrita Trasandina El amor Un abrazo Epa 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 Me gustó Me gustó La chorra Trasandina Trasandina Este Me gustó Me pareció Interesante Como tengo Memes De Semidros Bueno Vamos a ver Ah Pero esto Esto es prohibido Para Para menores Por las dudas Por las dudas Tengan Yo no lo chequeo Esto Yo confío No sé De qué se trata No sé Has confiado En bitácora He confiado En bitácora Así que bueno Esperemos que sea Apta Para todo Público Gracias Luis Metaluna Un abrazo Grande Bueno A ver La puta madre Lo que me faltaba Agua con olor Y uso A culo Che Europa No vayas a tomar Esta agua sin hervirla Que si no te cagás parado Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo super Estuvo bien Estuviste bien Estuvo bueno Muchas gracias Muchas gracias Pensé que esa gente Canta al desnudo Le han picado Capaz que las hormigas Le picaron las partes También Ojo Masterrober Mira esos realities Al desnudo Eh Supervisión al desnudo Lo miraba Cuando tenía A Big Jodri Mirá vos No sé que nada Pero el loco Te mandan De nudo En medio O sea Tenía que estar En medio Del desierto Lo haría Lo haría Masterrober No es peor Yo ni No No te va La supervivencia A mí la naturaleza Todo eso No me copa mucho A mí Dejame adentro Con aire acondicionado En la compu Y nada más Está bien Está bien Es el campamento Los mosquitos Eso no Y Otra vez Aprecio Chorra Excelente Epa Bueno Bien Se está Acostumbrando La chorra Bien Che no No teníamos Nada De Super 7 Hoy ¿No? Ah Tengo una sorpresa No Tengo 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 una sorpresa No Es buena Sorpresa O mala sorpresa Es una sorpresa Que va a salvar El vivo A ver Se ríe Gracias querido Álvaro ¿Será ese Ley del jueves Somos unos Blafemos Del muñeco Otra chorra Atrasandrino Muchas gracias Gracias querido Nos comemos una empanada de carne Y ya está Si acá yo no como Si no Estaba Estaba Yo estoy con los Sorrentinos De nueces Gracias Álvaro Querido Y Edgar Edgar Vamos Edgar He tenido Problemos Personales Pero Sus videos Y el coleccionismo Me da mucho ánimo Para eso estamos Querido Nos alegramos Saludos Edgar Nos alegramos Un montón A nosotros Los muñequitos Nos han acompañado En momentos muy difíciles La muñeca Muñequer Es Verdad También dejo Mil chorra Atrasandrino A cara Revolviéndose De la risa Gracias Héctor Querido Abrazo grande Pegó la Atrasandrino Pegó la Atrasandrino Me gustó Si Muchas gracias Pero bueno Edgar Abrazo grande Por el aluvión Chorril Y Edgar Querido Y Héctor Nada Sabemos que el muñeco No te va a salvar De los problemas Pero Articularlo Un ratito Siempre Te despeja La cabeza Así que nos alegramos Que por lo menos Te podamos hacer Distraer un rato Estoy en el canal De Mr. X Playtime Returns Playtime Returns Ahí está Mr. X Vuelvo A jugar Con las cosas Mentira Yo digo Capaz que piensan Que es de verdad El Mr. X Pero no es El canal de Mr. X Uy Salvar el directo Bueno A ver Bucefalo Nueva figura De Super 7 Puerco Bucefalo O Mambo Chambo Mambo Chambo Si El nombre En inglés ¿Qué será el falopa Que le digo Mándale bucefalo Mándale Che se llama Mambo Chambo Y ponele Uy La rompió todo Si si Ponele Ponele bucefalo Ponele bucefalo Que eso supongo que es Igual en todos lados ¿No? En España Se llamaba bucefalo También Espera ¿Cómo es en España? España tiene otra Y no sé Será Si hay alguien de España Uy Tiene cara de cabaretero No Bucefalo Yo no No tenía bucefalo Con el whisky en la mano No Yo no tenía bucefalo Cabaretero Bucefalo Tiene la cara Melís Estábamos jodiendo bien Nunca 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 lo vi No me acuerdo haberlo visto Sonriendo a bucefalo Tiene cara de perversito Pero este se junta Con el Capitán Telescopio Y con El Hot Wink Y el Y el Y Sortílego Sortílego Y te hacen el team Cabaretero De la galaxia No puedo creer No puedo creer Edgardo Muchas gracias Ese apoyo Transandino del amor Muchas gracias Querido Abrazo A ver ¿Me evitas salvar el vivo con esto? Yo te quería salvar el vivo Master Robert Perdón ¿Sabes qué? Ayer Fuimos a comer a ese lugar Que la verdad que la atención Muy buena Al punto de que te traían Te traían como copitas de cosas O sea Llegamos Y nos trajeron una copita Como de un coñac Que era fuerte Pero Tremendo Y cuando terminamos de comer Y todo Es muy de Es muy de La copita de coñac Era Era un lugar Medio Así Medio así Al final Nos trajeron una copita De lemonchelo Pero Sí Lemonchelo Te juro que lo probé Fue como el caramelo ácido De Homero ¿Viste? Sí Así Me agarró un calambre Después del volcán de chocolate Me cortó el lemonchelo Uy Pero Así era No Me gusta más El vintage No Tiene que ser así Si no Porque es así Sí No Pero es igual Te viene uno abierto Y uno cerrado No le pudieron No tenían la tecnología Para que se mueva Es una cosa De colada Una lita Que hacía así No me jodás Juan es Un perrito Me pasó lo mismo Con el lemonchelo ¿Viste? El lemonchelo Es muy de abuela Cabareteros assembly Espero Espero que al final del video Lo ponga al lado De Capitán Telescopio Y el otro Los tres con la carita Cabaretera Uy Por el niño De cobre Cuando te traes copitas Sabes que te va a doler La billetera Sabes que Dentro de todo Bastante bien Hemos ido a comer A lugares Que vos O sea Te duele Y Te tardan Dos horas En atenderte O La comida Tarda tres horas O se olvidan De traerte la comida O O Comés feo Y pagás Mucho igual Así que La verdad Este Quedamos Bastante conformes Torito perversito A este torito Me parece que le dieron Una copita De Del lemonchelo Del lemonchelo ¿De quién es? Está bueno igual O sea Uy La pintura Oh ya está Bueno Al menos Sabemos que no es Pero olvidate No es solo plástico Casteado Olvidate De ponerlo En la posición De bucefalo Este queda parado Así Con el whisky En la mano No lo mueva Más que eso Así Revolviendo La copita Revolviendo Ponerlo En la posición De bucefalo Es que eso Que acaba de pasar Cuando Yo No puedo esperar A que salgan Los metalizados Me sale No No Los metalizados Va a ser No Creo que Lo vamos a Disfrutar Por de malo No de bueno Es que Es la peor Parte Lo peor de mi Master Robert El loco Ya le está diciendo Te dice Ya te está diciendo Se van a despintar Bueno El cinturón Es una pieza Aparte Tiene las mismas Articulaciones Que Venimos Acostumbrados ¿No? Parece medio Como que Tiene puesta Una chancleta Una pantufla Epa 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 Ojo Bueno A ver Si logra La posición De bucefalo Y no sé Si va a tirar Posición De bucefalo No sé Si va a tirar Pose Vos decís Que se anima Nah Hasta ahí Llegó Hasta ahí Llegó Si es la cara Igual Con la La carita Esta sonriente Es medio Master Robert Este Porque tiene El Yaga Transparente El Yaga Transparente Me fue Por la que sea El Super 7 Aguante El Monstrón Está bueno Los dos Monstrón Están buenos Están buenos Sí No Este yo creo Que necesita Una versión 2.7 El Rafa de Plata El Rafa de Plata Es La peor Tendré que ser La mejor figura Y es La peor Es figura horrible En la caricatura También tiene Miradas turbias Yo no me acuerdo De verlo Con cara De cabaretero Que bucefalo Decía Mirame No me lo diría No me lo acuerdo Eh Bueno La La conversión Vivía En el bar Espacial Es el cual El de El Daipes Había No Un bar Yo me acuerdo Sí Que estaba Daipes Que era Un casino Al sacar Sin sacarlos Del empaque Se van a Despostillar Del cromo Sin sacarlos Del empaque Decís que ya Se van a Despintar La tensión Es vital No Sabes La que nos Nos ha pasado Yendo a comer No vamos Tan seguido Pero cuando vas Querés comer bien Nos ha pasado Sí Miren De que te tarden 40 minutos En atenderte Nos ha pasado De todo De todo De que le pedís Una cosa Y te traen otra Después de media hora Está difícil La verdad Así que Se encuentran Un buen lugar ¿Cómo estás Gilberto Querido? Y después También está difícil Que la comida Esté buena Porque a veces Te venden Eso Y lo pedís Bueno Sin ir más lejos ¿Qué? Está chiquito Era más grande Era más grande Y le pegó A ver Hay algún Tipo de Era un toro gigante Un céfalo Hay algún tipo La figura vintage Es El de la altura De Es grande Sí, es grande A ver Silverhawks Mumba Shumba Quiero ver Alguna Alguna imagen De De los tamaños A ver Ojo Cuando ¿Qué tamaños? Tamaño Mumbo Shumbo Ah Alguien hizo La comparativa De los tamaños De Super 7 Hasta ahora Apa Bueno No Ah Listo Hermano Pero En este momento Nos viste bien Sí Yo estaba buscando El de la De la caricatura Digamos A ver Mumbo Shumbo Si pongo Mumbo Shumbo Cartoon Shumbo Creo que era Mumbo Shumbo Sí Shumbo Tiene carita De cabaretero Boludo Tenía Mirá Tenía razón Es medio Medio cabaretero Es medio Poquito Poquito Te llevo Una vuelta En toro Pero No veo Ninguna imagen Que esté Al lado De En el dibujo Como parado Al lado De otro Así que Eso La va a haber Que investigar Después Pero Mirá Lo que encontré Aguantá Ah Pará Aguantá Sí Pero igual Es un poquito Más alto Que el molecular O sea Tendría que ser Como Vendaval Como Vendaval Sí Y sí Bueno Me parece Que es alto Como el capitán Del escopio Veremos No sé El capitán Del escopio Es medio Sí Bueno Super 7 Super 7 Nino de cobre No se olviden Que cambiaba Claro Se transformaba En toro Pero O sea Era un toro Se ponían En cuatro patas Tampoco era Que ha sido Una transformación Gigante Ah Mirá Bueno Es un poco Más alto Que los personajes Principales Va Que los halcones Para mí Yo lo tenía Más alto También Pero bueno Lo dejamos Eh He discutido La carita La carita De degenerado La tiene Eso seguro Así que bueno Salvo el vivo Master Robert ¿No? Por él Por él Por él Y Me hemos podido Aflojarlas Con este vivo Eh Vimos buenas Cosas La Catwoman A ver A ver Gracias Gustavo Abrazo grande Que dice Que con Con la cabeza Intercambiable Te haces dos personajes Bucéfalo Y Bufarrón La palabra La palabra La palabra Bufarrón Yo creo que es una De las favoritas De Master Robert Está Yo soy muy bien Muy bufán Está en su diccionario Está en su diccionario Palabra Bufarrón Eh Hot Toys Hombra Operative Arc Trooper Que este era Exclusivo ¿No? Cuando me dijiste El nombre Sí Carajo ¿Quién le puso el nombre Al trooper Este? Hombra Operative No sé Sale 265 Bien Y No mucho más Exclusivo Me encanta Que te venga Con los tres cascos Está bueno Esto es Hot Toys Por si alguien No se No se enteró O sea Es un lanzamiento más Es un repintado más Pero Otro más Qué lindo ¿No? Me gusta Me gusta Este color Eh La verdad que Está muy lindo Esqueleto Está bueno Sí Esqueleto Está muy lindo Y que venga Con los tres cascos Garpa ¿Cuál es tu Tu casco favorito Master Robert? Fase 1 Fase 2 O fase 3 El fase 2 Bien El fase 2 El fase 1 Nunca me gustó Mucho El fase 2 No A mí el fase 1 Tampoco No soy muy fan ¿Cuál es? El 3 El tuyo No Creo que el 2 También Ah Bueno Bien Pero el 3 Me gusta El 3 Está bueno Pero Ya no están disponibles En Sideshow Y la verdad que Los exclusivos De Hot Toys Suelen volar Suelen volar Está bueno El laburo de pintura Los rayones Que le ponen El desgastado En las sombreras La verdad que Ya sabemos Cómo lo pueden hacer Y no esperamos Otra cosa Si Lo hacen bien Lo van a hacer Haciendo bien La cara de Rocky De McFarlane Si La vi La verdad que Si quieren Ahora hacemos Un post vivo Cortito Con Post vivo Mirando algunas novedades Ahí me están preguntando Por el Jack Sparrow También Hola Jack Sparrow No lo entendí Todavía Espero Espero Encontrarle No entendí Las diferentes Versiones Se me Se me Complicó Eh Tim resubido Deja like Muchas gracias Dejen un like Del amor Dejen like Lo que quieras hacer Compartan el video Hablen De Abito Con su mamá Siempre Bueno Garpa Este trooper La verdad Este es uno De que En esas épocas Donde uno compraba Cosas Porque eran lindas Cuando podíamos Si Decía Esto es lindo Me lo compro Esta Si hubiese Si podía Le entraba Está muy bueno Me gustó Me gustó Más que Que en las fotos Bien Me gustó Y ahora vamos a ver Algo Un tanto extraño Master se vio la película Yo no Yo vi la película Pero Pero Este es Tyler Warriors of the Future Está en Netflix ¿No? No me acuerdo Si está en Netflix Es una película Asiática No sé Con diseños Tipo El anime Shinro La verdad Que los diseños Garpan a full Y como es asiática Hot Toys Sabemos que en Asia Lo va a vender Así que Lo sacó Y le puso Mucho cariño Y le puso cariño Porque vienen Hasta con esculpido De rostro Si Le puso cariño A full Basecita Diograma La película Es mirable No es nada Relevante O sea Mejor que Padangweb Bueno Eso seguro Pero es R Ah Que se yo Tiene En el traje Algunas partes De goma Que eso se puede Llegar a deteriorar Como Unos parches Ahí de goma Pero por lo general Es tela Se ve muy bueno La verdad Que si te gusta Este estilo Así de La armadura El casco Está muy Muy bien hecho Mirá todas las partes Estas cibernéticas De la espalda Si te gusta Este estilo Así de De soldado Futurista Está muy bueno Estas son unas Que capaz En una de esas En el futuro Aparecen Rebaja Esas rebajas De Saisho De Comprate una Y llévate dos Y bueno Capaz que Le entras Está bueno Entras Si Está muy bueno Como te digo La película Zafa Tampoco es Un peliculón Ando con Dengue Bueno Saludo Grande Y cuídate Mucho Tomá mucha Agua Mucho líquido Y Cuídate Y Gracias Si Está bueno Como se le encaja La Máscara El Face Flight A ver Ah con Imancito Como los Iron Man Si Si ¿Tiene la luz Prendida ahí? Da la impresión Si mirá Acá está apagada Así que Viene con Toda la luz Está bien Si Si Hay que No muestran Cómo se Prende ¿No? Si ¿Y a dónde Carajo Tienen la batería? Suponemos que no es Con imán Como vimos antes No Olvidate ¿Esto qué era Master Rover? Un propulsor Tienen como Propulsores Entonces pueden Saltar Vos sabés que yo Esto O sea Tendría que buscar El video Yo Esto hace Hace 10 años Lo Comenté Lo comentaba Como algo Que deberían hacer Que las bases Estas Que vienen Así Tipo Diorama Tienen el agujero Para ponerle El palito Deberían Vener con una Piedrita Para tapar Ese agujero En caso De que no lo Quieras usar Lo están haciendo 10 años Después Si 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 Me acuerdo Que era Uno de tus Tocks Una boludez Pero Yo me acuerdo De haberlo dicho Increíble Me sorprendí Está muy bueno Y se articula Muy bien Porque es mayormente Tela Si Bueno Y el otro Calculo Que es parecido Debe ser el mismo traje Es parecido El traje es muy similar La piedrita garpa Misma base Creo que es la misma base Pero al revés O la pusieron acá No La pusieron acá al revés Es la misma base Se ven buenos Juntos se ven copados Bueno Figuras que No sé Quien carajo Compró Pero bueno Y uno Tenía que tener Acá está el otro Que si Es básicamente Muy parecido Yo los actores La verdad que no los conozco Como para decirte Si se parecen O no se parecen Supongo Chinga Epa Tengo lines Tengo lines Este tiene los ojitos rojos El otro azules Verdes Verdes son Para mí eran azules Verdes eran verdes La espalda tiene un botón No sé qué es esto Master No me dijiste Qué es esto Es como un Parece un Tiene como propulsores En diferentes lados Que le permite Saltar más alto Y todo eso Bien Era un propulsor Propulsor del amor Claro Bueno Nos queda algo De lo que Teníamos preparado De la miniatura De eso no nos queda nada ¿No? Yo creo que no Podemos mirar Alguna de las novedades Vamos a ver O querés ver algo más Que haya quedado No quedó No quedó Nada Si querés veamos Lo del Shaggy Sparrow A ver si entiendo Qué carajo es ¿Qué es lo que no entendés? En sí Las versiones Porque están La Artesian La Deluxe No No me fijé No miré nada Así que lo vamos a ver Yo lo veía todos con pelo Ahora mismo Bueno Hay varias cositas Que han sucedido Pero Creo que las más interesantes Son estas McFarlane El otro día Vimos el teaser Estaban Están oscurecidos Los rostros Ya están en pre-order A ver En Vigua Toy Store 26 dólares Bueno 26 mangos Acuérdense que están Las ofertitas del día También de BBTS Tienen el link En la descripción Este magneto Te juro que me tienta Un montón A 57 57 dólares Ah Está barato Pero bueno Todo no se puede Así que Veremos Ya está en pre-order Yo les dije Que me tenía miedo Acá aparece El de los Goonies Sí Ahí aparece La forma De los Goonies Y esta cabeza Creo que esta La cabeza Es la mejor Pobrecito Acá está La cabeza regular Parece El Padrino 2 Parece De Niro ¿No? Sí Sí No Parece Parece mal Al Pachino ¿Qué? Al Pachino No está bueno Con todo respeto Tío No está bueno La verdad que no No Es una lástima Porque No se ve mal Vos lo ves así Está bueno Pero La cara Que la cara Está en cumbia Mal Los ojos muy grandes Está medio Gato con botas Sí 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 Raro Esto es para la línea Muy Maniacs Limitado a 6.400 Piezas Limitado a 6.400 Tiene un cosito De Versus La carita Ahí Battle Damage Y bueno Tenemos a Apolo Sí Apolo Que está también Es la Battle Damage Y los ojos Son gigantes Boludo Sí 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 Los ojos Están Mándale ojos Te digo que me gusta Un poco más Sí Pero igual Andá a buscar El parecido El parecido es Este es limitado A menos piezas 5.600 5.000 Pero Una tirada Normal de tu corazón 3.000 3.500 Piezas 3.000 Nada más 3.000 ¿De qué figura? Si generalmente De una figura Normal Que saquen Realmente Ella es la tirada Después Chango Lo puede confirmar Vos decís Que un Marvel Legend Sacan 3.000 Me parece muy poco Es El El mínimo Como rentable No El mínimo No me cabe duda Pero Que saquen 3.000 De un De un No sé Un McFarlane Un Spawn No De eso No Pero Las fábricas Te hacen Por tirada Las cosas Si O sea Hay un número Que voy a decir Bueno La tira agua No trae Tanto El mínimo Generalmente Es 3.000 3.500 Ah El mínimo Puede ser A partir de ahí A partir de ahí Sube Cuando vos quieras Pero No es limitado Porque Estás Superando El mínimo Que pide En la fábrica Si fuera 2.500 Bueno Pero puede ser Es limitado Igual O sea Quiere decir Que no van a ser Más tiradas Supongo Si Suponemos Andá Comprobar 6.400 Y acá Mezco Está Relanzando Una de sus mejores Figuras La verdad Yo la tengo Si les gusta A Popeye Se las recomiendo Mucho Porque es Espectacular Está la review En el canal No venía Con este saco La versión Que tengo yo Este saco Me parece Que venía En el pack Doble Que salió Después Es la tercera La tercera vez Que están Reeditando A Popeye Y bueno Es una figura Muy buena Así que Recomendada Figuramos Y Acá está Jack Sparrow A ver Piratas del Caribe Dead Men Tell No Tales La versión regular Es la versión Deluxe La versión Exclusive Artisan Edition Deluxe Version Tomá Todo eso A ver Viene con La versión regular Viene con dos cabezas Con ojos Movibles Las dos Una mezcla De pelo esculpido Y pelo de lana O sea La versión Normal Tiene pelo de lana O sea Bueno Pará Pará Dejame Dejame terminar Pero O sea Estamos viendo Que la figura Normal Viene con Mezcla de pelo Esculpido Y pelo de lana Multi Bueno Manos intercambiables La botella Bueno Los accesorios Linternita Que se prende Y un Diorama La versión Deluxe Agrega Un Tesoro Un accesorio Que es un tesoro Y un Diorama Una base Diorama Pero este También tenía Claro Pero no entiendo Que base Diorama New Sheep Steering Wheel Diorama La versión Deluxe Agrega El tesoro Y la base Con Ah Con las partes Del barco Battle Damage Y Efectos Translúcidos De agua Eso es la versión Deluxe Y la versión Artisan Edition Toma la versión Deluxe Y cambia Las partes De pelo Esculpido Por Este Pelo de lana Y nuevos Accesorios Del pelo O sea que La parte Ultra Mil Deluxe Es igual Solo que En vez de Ser una mezcla Entre pelo Esculpilo Esculpilo Pelo Esculpilo Y pelo De lana Es todo Pelo De lana Esta sería La versión Regular Ves Que te viene Con unas Ratas Pero no me jode Que las ratas Sean de plástico Bueno A vos No te jode Pero Esa es la Diferencia Viene con Todo el pelo De lanita La versión Ultra Deluxe Y con accesorios Que supongo Que le habrán puesto A A esa versión La ruedita Esta es la misma Del Diex06 Yo creo Que la están Reutilizando Me parece Bueno Y el esculpido Del rostro Es reutilizado Del último Que salió No sé Pero es La verdad Que no me lo puse A mirar A comparar No dicen Esculpido Nuevo No No A ver Déjame Corroborar Eso Accesorios Traje Traje Trae Auténtica Detail line Johnny Deep No dice Que sea Screen Accurate Head Sculpt No dice Que sea Nuevo No dice Que sean Nuevos A ver Si acá Dice Algo No dice Que sean Nuevos Así que No me extrañaría Que sean Reutilizados Así que Es el último Screen Accurate Head Sculpt Si no dice Que sean Nuevos Así que No me extrañaría Que sean Reutilizados A ver La versión Deluxe Ultra Deluxe Creo que es Esta Es esta Artisan Edition Si Gracias Pablo Muchas gracias Querido Que dice Buenas noches Abby Master Quiero Arrancar Mi cumpleaños Con una bendición Muñequerir Para mañana salir De cacería Y encontrar Buenos precios Epa ¿Dónde vas De cacería Mañana Pablo Comentanos Que siempre Es de cumpleaños Está bueno Tener Nuevas cacerías ¿Sabes que Se me borraron Todos los filtros Que tenía El programa Este que uso De filtros Se me borraron Todos Cosas locas Si ¿No está La torta Voladora? Acá No A ver si la encuentro A ver esta No Esta no es Oh Esa Esta Epilepsia Acá está Ahora Si Vamos La torta Que lo Cumplea Feli Que lo Cumpla Feli Que lo Cumpla Con Jack Sparrow Con el Pelito Real Pedí Tres deseos Y Soplame El Volcán Ahí está El Volcán De chocolate Gracias Pablo Querido Que tengas Buena cacería Mañana Suerte Suerte Mañana Y comentanos A donde A donde vas Bueno Que no sé Si yo La verdad A ver Dejame ver Ahí está El diorama Deluxe Le agregaron Las olitas Y Las maderas Y El Tesoro Oh Se mataron Son como Iron Studios Se mataron Y Me gusta la Lamparita que se Prende Te tengo que decir Ah bueno Les pinta Está bueno Y la verdad Es que Las rastas Estas No me Cambia No me Me gusta No me Cambia Nada Me parece No No sé Si Si da Para Si da Para Tanto O sea No lo sé No 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 La verdad Es que No le veo El sentido De comprar La Articia No le veo El sentido De comprar Si vos ya Tenés El otro De X Acá hay Otra diferencia Es El pañuelo De tela Oh El pañuelo De tela Oh No No puedo Vivir Sin el pañuelo De tela Eh Jotoy Sacará figura De Madame Webb No creo Que se arriesgue La verdad Yo creo Que no Articia Ah Te vas a capital A recorrer Ah bueno Está bien Bueno Está bien Si no hay Si no hay Ninguna feria Te la armás vos Me parece muy bien La lámpara Viene con Azoka Es probable Es probable Ah mirá Acá se nota Mejor Lo del pelo Si pero no La verdad Es que no me cambia Para mi Le queda mejor El Esculpido Que El real Ahí está El esculpido La bandana De goma Y el pelito Esculpido A mi no me joda Y cuál es la diferencia De precios De esto No sé Ahí me fijosito Estos están en pre-orders Si creo que acá Están los links Así que ya me fijo Ah dale Fíjate No me parece que no Creí que si estaban Los links Pero parece que no Capaz todavía No está en pre-order Será que todavía No está en pre-order A ver la página De SciShow del amor Epa Semidros querido Yo ya reservé Ese en BBTS Con el link de Abby Muchas gracias querido Le voy a decir a BBTS Viejo Viejo la gente Anda comprando Hot Toys Con mi link Ponete la 10 BBTS Y aumentame el saldo Me parece que Me parece que se lo voy a decir En serio Fuera de joda Uh mirá Se vienen las figuras De Deadpool Legacy Ehm Hmm Chango habrá tenido Algo que ver en esto Apá No sé Pero digo Había dicho algo Que se venía mucho De Deadpool Había dicho ¿No? Sí Había dicho Que se venía mucho De Deadpool Así que Pero Legacy Collection Son reediciones ¿No? No son de la nueva película Creo que Legacy Collection Son reediciones De figuras viejas Así que Nos entusiasmamos Al pedo Ah me mataste Sí Sí No son de la película nueva Me parece Uhhh SciShow Se cayó Se cayó Oh sí Se le cayó Se le cayó A SciShow De tanta gente Que está preordenando Los Artisan Los Artisan Edition Mira para vos Master Holocron Version Algo más Que quieran ver Que les haya parecido Interesante Serán Este El que querían ver El Doomsday No creo ¿No? No Porque era Contra Superman Sí ¿Qué creen Que es mejor Esperarse A la peli O Estas ¿Creen que es mejor Esperarse A la peli Ah Vos te referís A las figuras De Marvel Legend No Sin duda Yo creo que es mejor Esperar a la peli Porque Hay que alguien Nos diga Pero estoy casi seguro Van a venir Actualizadas Seguramente Nuevas figuras Legacy Repintados De personajes Que existen Pero va a haber Acá dice Figuras de Deadpool Y Wolverine Más tarde Este año Estos son Reediciones De figuras Viejas Entonces Va a haber Figuras Nuevas Mejores De Deadpool Y Wolverine Pronto Así que Este es como Sería la entrada Esto Te lo Te lo relanzan Te lo relanzan Para que lo compres Y después te muestran De la nueva película Y las tenés que volver A comprar Es una cosa Exactamente Una cosa así Se me dijo Que hay muchas figuras Que va a haber Muchas Así que Espérate A lo que viene Che No sé si es una mosca o un mosquito Estoy medio traumado Ahora voy a poner Un espiral O algo El artisan Ya se agostó En Sideshow O sea que No puedo entrar a la página De Sideshow O porque me bañaron O porque No anda No sé que Que pedo Pero no funca ¿Y cuánto estaban? ¿Se acuerdan? Eh Ahí entró A ver A ver ¿Cuándo saldrán Los nuevos Nekas? Eh ¿Puedes ser un poco más Específico querido? ¿Sobre qué? Bueno Está La página de Sideshow Se ve que está colapsada Por la cantidad de gente Pidiendo La figura de Jack Sparrow Oco Pero ¿Soy Solamente yo O lo de Retician Me he hecho río A ver Mira Yo creo que O sea Sideshow Cuando vino Todo el tema De Inart Yo creo que se preocupó Y dijo No Este Nos tengo que poner Las pilas Pero viendo Que sacan cualquier cosa Que sea exclusivo Y lo venden En dos horas O en una hora Sí Yo creo que No aprendieron Ninguna lección Al final Y que siguen Haciendo lo que Se les canta Y Está todo bien Acá está La Artisan Edition Limitada De 4000 unidades Wait list ¿Cuánto estaba? No sé No sé Arriba 400 y arriba Ah 495 dólares Epa Gracias Rubencito Epa Muchas gracias querido Ah Rubencito Mi Bat Versus Joker 1 4 Premium De Sideshow A la pelota Bueno Que lo disfrutes Que lo disfrutes Y No sé Después vemos Y No sé De alguna manera Le hacemos que te lo firme Daniel Bell También Y Martín Canales También compré el Popeye Con tu link Listo Big Bat Toystore Poniéndose Viejo Acá La gente está usando El link Me tiene que Que aumentar El saldo Viejo Collector Edition 290 dólares Deluxe 330 dólares 290 495 Pero 290 En la Collector Está bien Sí Y hasta 330 Por Este 40 dólares La diferencia Bueno es bastante La verdad La diferencia Es la base Con Con esto ¿No? El violado Sí Son 40 dólares Diferencia Pero me parece Que no hace falta La Artisan Edition No 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 Yo creo Yo creo que Yo 290 Tiene Va Con Piñe Igual viene Con la base Aunque no viene Con el agua Y todo eso Así que Si viene Si viene con el cosito Y con una base Común Según Vi Inart Retrasó A Aragorn Para mejorar El esculpido Del pelo Y traer un mejor Producto Mientras Hot Toys Rateando Como siempre Y bueno Y bueno Inart Lo que pasa Es lo siguiente Inart Quiere ganarse Un lugar En el mercado Un lugar Que tiene Hot Toys Entonces Se tienen que Forzar extra Y Hot Toys No se tiene Que dormir En los laureles Que pensamos Que era algo Que habían Aprendido Pero Ya no estoy Tan seguro Parece Que no Ya no estoy Tan seguro Gracias Querido Semidros Ya llegó Nightcrawler Del mercado Toys La semana próxima Lo busco Y a ver Que hondis Me gusta Me gusta Che Daniel Vos Tenés Todo lo de X-Men 97 De Marvel Legend Porque si tenés Todo Capaz que te los Mangueo Para hacer un Un video Podía ser Te mando Las bases Primero que las Bendiga Master Robert Tirar la azúcar Que estás Al lado Del pirata Anunciaron Un mashup Si Vi una foto Tortugas Ninjas Transformers No 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 Estábamos Jodiendo Bien No 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 da No da No Yo la vi Y dije Dejate Tienes seco Dej con las tortugas Loco Si está O sea Nos gustan Las tortugas Pero Pero bueno Los jales Media Pila Tranca Papá Tranca Igual Igual La línea La línea Vintage Tiene Tiene una Una serie Que eran Transformables Si Que de hecho Hace poco Las relanzaron Se transformaba Splinter Creo que En la En la Parti Guagón Y Pero las tortugas Creo que se Transformaron En tortugas O no Las tortugas No me acuerdo En que se Transformaban Pero Si Relanzaron Unas Hace poco Que se Transforman Así que Bueno Hemos chusmeado Un poco Las Las novedades Dejen de Joder Con Con Las tortugas Loco Un poco Un poco No gusta Pero yo creo Que no hay No hay coleccionista Que aguante Todo lo que Están sacando De las tortugas No Y mira Ya están Las primeras Imágenes De Los Simpsons De Jack's Pacific Pero Ya se sabe Que van a salir Versiones básicas Deluxe Premium Playsets Peluches Artician Artician Edition Que te viene Homero te viene Con los dos pelitos Acá de De lana En la cabeza Y la única imagen Que hay por ahora Es esta Que la verdad O sea Es Playmates Pero En el año 2024 Son muy parecidos Y es Homero Serán Sería bueno Sería bueno Sería bueno que fueran De la misma escala Así Los podés combinar Sería bueno Estaría bueno Los podés combinar Con esa línea Esto es Jack's Pacific Que ahora Saben que Super 7 Perdió la licencia Y la tiene Jack's Pacific Y Y hace Lo que Tiene que Super 7 Sacar Las figuras Principales Primero Y Obviamente Como es Ah Esto lo Esto lo Anunciaron En un Livestream En Instagram Los de Jack's Pacific A la pelota Y no encontré Todavía Buenas reviews De los Simpsons De Super 7 Así que Espero que Para la próxima Ya no hay Casi buenas reviews De Super 7 En general ¿Por qué Será? Faltan las Tortues Jokerizadas Y yo creo que Si McFarlane Que había dicho Que tenía la licencia Hubiese sacado Figura de las Tortues Nunca sacó Nada Pero si lo hubiese He hecho Tranquilamente Se sacaban Las Las Tortues Jokerizadas Sí Gambito Wolverine Magnito Nightcrawler Ah bueno Y SH De Dragon Ball Bueno Bueno Ah bueno Bueno Bien Arranca Esculpido Nuevo Magneto Bueno Saludos Julio Estoy leyendo Un poquito Todo Gracias Todos Por estar Mañana Se viene Un video Que Esta semana No hubo Otro video Porque estuve Trabajando Todo el tiempo En ese video Así que Espero Que les guste Creo Que va a ser Uno de los mejores Videos del canal Así que Espero que les guste Opa Opa Se viene Con data Data fuerte La verdad Hice una investigación Y Robert Me ayudó Con un dato Ahí también Me miré Un montón De videos Y entrevistas Para el video Que se viene Mañana Escuché podcast Solo para sacar Data Para el video Que se viene Mañana Así que Bueno Vamos La cara De Mr. X En 4K La historia De Mr. X Se llama El video De mañana La historia De Mr. X Pero Es Con fotos De pequeños Con la cara Tapada Y todo Es una Continuación Es una Continuación A la serie De videos De El de la historia De Sota Toys De Las mejores Marcas Ya no existen Que les gustó Así que Espero Que les guste También Les agradezco Un montón Espero poder Terminarlo Para mañana Porque ya me estoy Volviendo loco Ya no lo quiero ver más Muchas gracias Amiguitos Dejen un like Del amor Esperamos seguir Iluminándolos ¿A dónde te pueden seguir Masterrober Primero que nada? Masterrober.com Ahí está Esperamos seguir Iluminándolos En su camino Del coleccionismo Chochochochocho Si no sabes Lo investigará Masterrober Masterrober Es un crack Tiene el remedio Antigarrapiña Masterrober Si no sabe lo investigará Master Robert, Master Robert es un crack Tiene el remedio Antigarrapiña Se me cayó el muñeco al verla era tan bella Tan flexible y tan suave como una manteca Se menea de seguro, ella baila ballet Si me da pochoclo gratis, creo que me casaré Master Robert, Master Robert es un crack Master Robert...